...el ciudadano licenciado Héctor Antonio Azudillo Flores, gobernador del Estado de Guerrero. José Francisco Terán Valle, comandante de la 35ª Zona Militar. ...el ciudadano licenciado Héctor Antonio Azudillo Flores. ...el ciudadano licenciado Héctor Antonio Azudillo Flores. ...el ciudadano licenciado Héctor Antonio Azudillo Fernández. ...el ciudadano Azudillo Flores. ...el vid el ciudadano. ...el ciudadano. C yn enlch a lawer. Lleworth a chay tu. Lleworth a chay tu. Cari. Y cendio hendri. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!